Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Slow Forza, aquí estamos con un capítulo más de Insider, y bueno, a ver, he tardado un poquito más de la cuenta, pero bueno, un día más, he decidido aguantar un día más, y aquí estamos de nuevo, muchas gracias a todos, por el apoyo, y continuamos. Mientras que estaban, digamos, estos días fuera de combate, he estado pensando esto, he estado pensando esto, esta cosita bonita, con mi bonita acosadora, y creo que ya sé cómo es, tendría que venir aquí, tocar aquí, que viene, hasta luego niña, que venga para acá, creo que es así, he estado pensando, que viene, que viene, y viene, y viene, ¡Uy! Hija mía de mi vida, hija mía de corazón, ¿por qué tanto amor? ¿Se mantiene, se mantiene? Sí, sí, se ha mantenido, se ha mantenido, que viene, que viene, Jimmy, 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 que viene, Jimmy, saca la... ¿Por qué no veo? Vale, sí que es por as... Me he saltado algo, me he dejado algo, pero de esta forma me da más tiempo, me da tiempo, me da tiempo. ¡Ay, carayos! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, y no me gusta ni idea. ¡Corre, Jimmy! No me gustó la idea. ¡Mira las manitas! ¡Ay, que te pillo! No me gustó la idea. Vamos, Jimmy. No, un poquito más. ¡Ay! No, no, no. Por ese poquito más, he muerto. Es un poquito más. En ansia de querer un poquito más. Yo creo que la próxima vez que juego un juego así, me voy a componer un contador por un lado de muertes. Sí, no sé cuándo las llevo. ¡Corre, Jimmy! Jimmy. Ya sé que te mola la chica, pero... ¡Tío! ¡No! Quizá chica... Vale, ese poquito más ya lo he conseguido. Creo que sé cómo es. ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! Ahora no te ahogues, tío. Vale. ¡Jolín, misquillo! Hay que darle caña. Hay que darle maña a esto, porque vaya tela. Voy a subir un poquito más para arriba. Porque no me fío de la capacidad pulmonar que tiene... Jimmy. No me fío de ella. Venga, espérate. Vamos a mirar aquí abajo. Si tenemos algo. No veo... Y Jimmy tiene muy poca capacidad pulmonar. Pulmonar. No sabía. Vamos, Jimmy. ¡Jimmy! No, no, no. ¡Déjame, niña! ¡Déjame! 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 ¡Que me vas a matar! ¡Que me matas! Niña. Niña, que me... Que me estás violando. ¡Oye! Oye, niña. ¿Dónde me llevas? Me llevo al oscuro. ¿Dónde me lleva la niña esta? ¡Jimmy! ¡Jimmy, me han muerto! ¿He cogido un cacharro? Niña. ¿Ahora me sueltas? ¿Me coges y me sueltas ahora? ¿Me ha puesto una cosa en el pecho? ¿Qué ha ido hasta el fondo? Jimmy. Estamos muertos. ¿Y ahora qué me faltaba? ¡Que me comen los petes! ¡Eo, Jimmy! Estamos cayendo. Ahora ponen el fin. Y ahí acaba el juego. ¡Un troje! ¡Un troje de buceo! Pero claro, estoy muerto. ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ay! 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 ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Estamos vivos! Pero... ¡Dime! ¿Qué ha pasado? ¿Ahora podemos nadar bajo el agua? Si yo hubiese leído algo así. Que el personaje luego tiene la capacidad de... De... Bucear. Pero... ¡Jo, nines! Bueno, por aquí no hay nada. ¡Me siguen los peces! No, si antes tenía una niña acosadora, ahora tengo los peces acosadores. Míralos. Pero bueno, prefiero los peces porque los peces no me persiguen, no me quieren comer. Pero me dan mal rollo esos buzos muertos. Ah, vale, no. Se mueve por la corriente, me imagino. Pero hay un cabrillo amarillo aquí. Y cuando hay cabrillo amarillo, no veo, no veo, no veo, no veo... A ver el cabrillo amarillo esto, ¿dónde va? Va por ahí, pero... Me están dando un montón de luz por la ventana y no veo. ¡Dime! Ahí tengo un cabrillo amarillo. Los cabros amarillos significan que hay un cachorro de esos especiales. Espera, sí, está ahí, pero... La pregunta es, ¿cómo rompo esto? Porque yo por aquí no veo nada. No veo nada que pueda coger... ¿Y aquí puedo coger esto? No. Bueno, pues lo dejo. Tío, porque voy a perder más tiempo que yo que sé. Otro buzo por ahí muerto. Ah, y espera, a lo mejor puedo subir por aquí. Ir por esta parte. No veo nada. Pero ahora me siguen un montón de peces. Hay buzos muertos. Me da mucho más rollo. ¿Y qué pasa ahora o después cuando me vea la niña? Me querrá aún acosar y coger y decirme... ¡Sé mi novio! Ahora, más que nunca. Porque antes te ahogabas y ahora puedes respirar bajo el agua. Sí. Formemos una familia. Me quema un rollo. Esto se está girando. Me imagino que es por ahí. Pero estoy dando la vuelta por esta parte... Para ver si por esta parte tengo... La posibilidad de buscar el... Eso. ¿Por aquí? No. Yo creo que por ahí... Sin un submarino... Que sea capaz de romper las paredes... Va a ser que no. Pero me llama mucho, mucho la atención... Este lugar... Es como si fueran parte de... De... Todo esto... Me va a... Me pilla, ¿verdad? Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Ah, no. Vale. Sí, es más fuerte que la corriente. ¡Oh! ¡Hostia! Me ha partido por la mitad. No... Ah, claro. Vale, vale, vale. Que hay unos ventiladores ahí... Chupi guays. Divinos de la muerte. Son ventiladores que se ponen en marcha ellos solitos. No... ¿Cómo lo hago para poder llegar? Es... Es que me pilla. A ver... En la parte de arriba puede haber algo que me pueda enganchar. Vamos a ver. ¡Venga! Aquí arriba parece que hay algo. Mira, ahí, ahí. ¡Vamos, Jimmy! Busquemos a Tengen por aquí. Aquí, vale. Te espero. ¡Venga! Vale, muchas gracias. Podría ir por ahí a ver si hay algo. Vale. Ahora nos da capacidad pulmonar. Pulmonar. No sé por qué lo llamamos así. Es mucho más grande. Vale. Hemos caído por aquí. Por aquí no se ve nada. Ah, mira. Eso a lo mejor lo tengo que romper. Pero, ¿cómo llego ahí? Por aquí nada. No lo puedo empujar. Aquí un poco. Espérate. Jimmy. No, no quiere subir, ¿no? No quiere subir. ¿Cómo llego ahí? La verdad es que hoy me está entrando mucha luz por la ventana y estoy viendo un pimiento. No estoy dando cuenta. Bueno. Voy a dejarlo. Es de esos colores de una vez que hay. Lo que pasa es que... No quiero perder mucho tiempo. No. No quiero perder mucho tiempo con eso. Ay, que ya sé que va mejor como puedo. Vale. Ah, vale, 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 vale. No me lo han dado cuenta. Estaba aquí en la luz. No me he dado cuenta hasta ahora. Vale, dame dos segundos. Luz del limón. No. 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 No puedes. No, no, no. Si me agarro la escalera, no puedes. Jo. Vale, tengo que esperar entonces. Quieto. No. Jimmy. Nada preocupes. Cuando vaya para allá, hacemos cosas. Ahora. Vale, vale, vale. Es con la otra dirección. ¿Ven? Vale. Hay que hacerlo rápido. ¿Si os dejo ahí? Ah, quería ver si se quedaba encima mío. Ay, en serio. Quita, 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 quita. No, no, no. Hay que hacerlo de esa forma. Hay que esperar. Hay que esperar que venga. Y luego que se marche para allá. Vale, se queda justo ahí. Justo, justo aquí. ¡Venga ya, hombre! ¿Quién me ha visto? ¿La patita? Sí, me ha visto la patita. Vete a friar espárragos. 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 Vete a pedir espárragos. Anda. Vamos, Jimmy. No me fío. Por tanto, me voy para acá. Luego, ya está con esto de la sombra. Ya... La sombra está por aquí. ¿Verdad? ¿Está por aquí? Sí. Y estará por aquí. Más o menos. Más o menos que más. Vale, no. Hay que... Hay que... Acercarlo un poquito más. Por lo que veo. Venga, señora sombra. Bueno, señora luz. Márchese. Es que más o menos por ahí. Bueno. Hace un bonito día, ¿eh? Hace un bonito día. Hasta luego. Pringada. Venga. Hasta luego. Quiero ser libre. Au. Espérate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Veis ese agujerito tan bonito? Estoy seguro que tengo que tirarme justo, justo ahí. Porque si caigo fuera me mato. Vamos a ver. Ahora aquí no veo nada. Voy a morir. ¡Voy a morir! He entrado. He entrado justo. No me lo creo. A ver qué hay aquí. ¿Ya que puedo bucear? ¿Vale? Pues me gusta haber errado en mi predicción. Bien. Venga, no hay nada. Dale. De acuerdo. Yo ya me voy con cuidado, ¿eh? Yo ya no... Luz. La luz no me gusta. La luz no me gusta porque esto puede indicarme que aquí hay gente mala. Bueno, gente mala. Espérate un momento. ¿Arriba es agua? ¡Venga! Me he equivocado. Me he equivoquido. A ver dónde voy por aquí. Agüita, vale. Me imagino que esto mejor me lleva a otro sitio. Ah, quería saltar. Quería hacer algo arriba. También. Voy a cerrar esto. Está mirando hacia abajo. Yo no veo. No voy a tirarme por ahí. Que a lo mejor por ahí no hay nada. Hay agua y todo ese rollo. Pero no veo. No me gusta tirarme por sitios que no veo. Nada. Aquí hay agua. Por lo menos es que aquí hay agua. Me puedo meter tranquilamente. Ahí, muy bien, Jimmy. Ajá. Vale. Bien. Vale. Me he equivocado antes, pero ha venido muy bien. bien, 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 bien. Ajá. Porque yo quería hacer esto. Espérate. Vale, eso llega hasta ahí. No muy harto. Me da un mal rollo. La parte de arriba. Porque veo que es agua. Y si a partir de aquí estoy muerto. Todo esto ya es un sueño. De mi cabeza. Porque estoy muerto. No sé. A ver qué tiene que hacer por la parte de abajo. Porque no... No, no veo aquí yo... Nada. No veo aquí. Nada. A ver qué... Bueno. Me tiro por la otra parte. Venga, por ese agujero. Ahí no veo nada. Ahora moriré. Bueno, no pasa nada. Todo va bien. Me imagino que esto vea puntos de control. No sé. ¿Desde cuándo? Si tendré que repetir todo lo que he hecho... Hasta caerme en el agujero. Pero bueno. Vale. Vamos a probar. Vamos, Jimmy. No sé si dejaré esto activado. La verdad. Vale. Vale, hay una escalera. Vale, 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 vale. Otro botón. Ajá, amigo. Ah, esto mejor se puede sacar. A ver. Ah, pringado. Vale. La pregunta es, ¿cómo lo hago... Para que salga de su sitio? Toma. Te pego, que te reviento, eh. Que te reviento. Que te reviento. Que te reviento. A lo mejor lo puedo arrancar. Vamos a ver. Pues de momento, no lo puedo arrancar. No lo puedo arrancar. Y ponerme aquí arriba. Y ponerme aquí arriba. Espérate. Espérate. Pues no. No, si me ponga debajo me mata. No, si me ponga. ¡Ja! Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¡Ja, ja, ja! ¿Es que soy tonto? No. No, no, no. Y soy listo. Cuando quiero. Espérate. ¿Y si tengo que hacer...? Que me apagas... No, 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 no. Espera, espera, espera. Hagamos una cosa. Lo coloco así. A ver. Técnicamente tendría que seguir disparado hacia allá. Eh, ¡wala! De acuerdo. Vale. ¿Y si queda arriba? Bueno, si al final al cabo soy inteligente. Cuando quiero. Cuando quiero soy inteligente. Y cuando no soy rostopenco. ¡Hola, perecitos! Sí, sí. Cuando quiero soy inteligente y cuando no, no. Ay, bueno. En fin. Pero sigamos por aquí. Bien, me imagino que esto tengo que colocarlo aquí. A ver. No sé qué hacer. ¿Y esto primero? ¡Sí! ¡Que se va! ¡Que se va la loca! ¡Sí! Esto... ¿Por qué hay...? Vale... Esto no me gusta... Dime... Me pica la naid... ¿Lo sabes? Cuando me pica la naid, voy a estrenudar... Bien... Ahí puedo pasar por ahí... Por aquí que tengo... Nada... ¿Vale? Vale... En fin, en el juego no sé cuánto durará... Si cuatro horas... Cinco horas... Tres horas... Tened en cuenta que yo también soy muy manco... Y a veces me di cuenta de los... Puzzles... A veces no me di cuenta de la primera... Y entrando lo mío... Pero bueno... Me imagino que este juego va a ser igual que Limbo... Ya que son de los mismos creadores... Va a ser cortito... Eso no quiere decir que sea un mal juego... Más bien es... Me estoy divirtiendo mucho... Es un gran juego... Tienes que pensar... Porque muchos de los puzzles tienes que pensar... Y eso creas que no... Me mola... Es como... Digamos los juegos antiguos de Resident Evil... Los puzzles de Resident Evil... Son chungos... Tienes que pensar... No, 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 no... ¡Ay! Vale, vale... Nota mental... No hay que mover la caja... Bueno... Por lo menos hasta aquí... A ver... ¡Ese tío lleva a su hijo! ¡Qué guay! Pues me ven a mí... Y van a por mí... Quédate con tu hijo... A mí, olvídame... ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Estoy moviendo la caja... Y vienen a por eso... ¡Claro! ¿Casualidad? Nunca mejor dicho... ¡Uy! ¿Y este bujero? ¿Esto de aquí? ¿Se puede...? Espérate... Me imagino que eso es para aquí... Vale... ¡Ah! ¡Claro! Esa trompilla es por donde he venido... No te mates... Esto es muy... Muy... Muy raro... Esto es muy... Muy raro... Esto es muy muy raro... Ahora tengo agua por todas partes... Espérate... Espera, espera. Carse, oye, que creo que yo ya sepulo a donde es... Está por aquí, aquello Empuja esto... Empujalo... Más o menos, por ahí. A ver si hago esto y ya lo dejamos. De acuerdo, tengo que bajar el agua hasta mi posición, digamos. Lo que tengo que hacer es, aquí yo he abierto, aquí yo también, vale, 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 vale. Vente para acá. Vente para acá. Te voy a dejar ahí. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Y ahora, chucu, 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 chucu. Sí, sí. Bien, esto para abajo. Que caiga. Esto lo bajamos más o menos por, por, por ahí. Ahí. Vale, subimos aquí. Subimos acá. Hay que pensar un poquito. Este juego me gusta por eso, porque hay que pensar. Los puzzles dichosos. Uy, esos boyes no me gustan. En fin, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya se hagan un like, suscríbete y comentar. Y nada más que añadir que un subido de su bono, ser felices y... ¡Adiós!